Es como una maldición, este tiempo sin tu amor Como te extraño, y como sangra la herida, y se me acaba la vida Ya no lo aguanto, como agua de cristal, así es el amor que yo llevo por dentro Y me consumo cuando te sueño, las mañanas junto a ti son como el cielo inmenso Este amor es como el mar, algo que se va a escapar No cabe en mi pecho, para mantenerme viva, necesito ese cariño que en ti yo encuentro Cuando ya no pueda más, voy a salir a volar, voy a buscarte Y cuando tenga tu amor sincero, volverá la luz de nuevo a mi universo Mi amor es como un río que baña el cuerpo, es como un remolino que va creciendo Mi amor es el perfume que trajo el viento, si te vas a marchar Cuando ya no pueda más, voy a salir a volar Y cuando tenga tu amor sincero, volverá la luz de nuevo a mi universo Tu amor es como un río que baña el cuerpo, es como un remolino que va creciendo Tu amor es el perfume que trajo el viento, si te vas a marchar Llévate antes mi cuerpo Si te vas a marchar Llévate antes mi cuerpo Genial Tener una vez más, voy a salir de nuevo a mi universo Gracias.